Llegó el momento, prepárate, porque ya está aquí, desde San Francisco del Rincón Guanajuato, el ídolo del pueblo, Horacio Ramírez y sus caminantes. 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 La que ya me mandó. Horacio Ramírez y sus caminantes. 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 Buenísima noche, muchísimas gracias por la invitación Nosotros somos Horacio Ramírez y sus cabinantes Vamos a pasar un ratito agradable, un ratito bonito Sean todos bienvenidos, nosotros continuamos Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores En el video de los extraterrestres Muchas de ustedes no hay cariño que no haya rencores para ¡Ah, hay que darse de vida! ¡Ah, hay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida! ¡Ah, hay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida! Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida ¡Ay, la la! ¡Ojalá! ¡Ay, la la! ¡Ojalá! ¡Claro que sí! Con ritmo y sabor Por ahí no se anden aventando, estamos pasando un ratito bonito Por ahí les pedimos orden, les pedimos orden, no se estén peleando por favorcito Recuerden que estamos pasando un ratito bonito, un ratito agradable Así que les pedimos no se peleen Sí, sí, pueblo de San Antonio y Lotenango Suplicamos la presencia de la Policía Nacional Civil Por favor, la Policía Nacional Civil Igualmente la Policía Municipal Señores Un momento de calma Disfrutemos esta noche Esta noche está especialmente para ustedes Pero hagámoslo con mucha tranquilidad Por favor, así de que señores No desperdiciemos esa presentación de los caminantes Por favor, el que anda peleando se va a la cárcel Por favor Entonces disfrutemos Porque los caminantes van para largo Así es Querido público Solo queremos decirles algo Esta fiesta se le llama fiesta Pero miren, 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 oigan, oigan, oigan Si aquí miramos a un ladrón Lo agarramos, lo llevamos No queremos ladrones aquí señores Esta es una fiesta pública para que lo disfruten Queremos pedirle el apoyo a la Policía Nacional Civil Por favor Que se haga presente aquí enfrente Aquí ya se robaron a alguien Entonces queremos Queremos eso No queremos problema Esta fiesta se le llama fiesta Que lo disfruten Por favor, señores de la Policía Muchas gracias por estar presente Por aquí, este lado, por favor Quieren fiesta, sí o no Quieren fiesta, sí o no Quieren fiesta, sí o no No, no, no Allá ¿Quieren fiesta, sí o no? Bueno, va la fiesta Los caminantes De verdad Todos tranquilos, por favor Todos tranquilos Vamos, vamos Por favor, señores Queremos que se estén tranquilos Por favor, disculpen Queremos que la disfruten Por favor, pero queremos que estén tranquilos Por favor, señores, agentes Muchas gracias Cualquier cosa nos avisan Sigue el grupo Y va de nuevo Queremos ver a todos bailando Todos bailando ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Ahí! No quiero verte llorando a la hora de mi partida ¡Ahí! Y no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia ¡Báilala! Goza mi cumbia, cumbia ¡Gózala! Baila mi cumbia, cumbia ¡Báilala! Goza mi cumbia, cumbia ¡Gózala! ¡Claro que sí! Con ritmo y sabor Baila mi cumbia ¡Vámonos! No quiero verte llorar Y no quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Ay Y no quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, bózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala Goza mi cumbia, cumbia, bózala Amor Mínimo Criminal Gíralo Asa hay que doce temita Vamos a cantarla todos juntos unido Dice así ¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que curé Hace tiempo que curé Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y hoy quieres volver conmigo Y hoy quieres volver conmigo Y hoy quieres volver conmigo Si sabías de mi querer, y lo echéaste al olvido. Ay amor, amor mío, y ya te encontré. Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer, y lo echéaste al olvido. Si sabías de mi querer, y lo echéaste al olvido. ¡Muchísimas gracias, brúferas noches! Gracias, de verdad. Estamos muy contentos de estar esta noche aquí con todos ustedes. Gracias, gracias, de verdad. Y bueno, les reiteramos, les reiteramos el orden, por favor, para poder continuar con esta fiesta. Es una fiesta familiar, es una fiesta donde viene toda la familia, es una fiesta de aquí, de esta bella comunidad. Muchísimas gracias, y bueno, pues por favor, permítanme presentarles al pilar de esta agrupación, guitarra original, fundador, compositor, y creador de muchos éxitos, de los chulos chulos, los caminantes. Regálenme un aplauso para el maestro Horacio Ramírez. Muchísimas gracias, gracias Guatemala. Gracias por la invitación que nos hicieron de venir a divertirlos un rato. Aquí estaremos, Horacio Ramírez y sus caminantes. Esta canción que tocamos ahorita, fue la primera composición que hizo mi hermano Agustín. Y que Dios lo tenga en su santa gloria, a nombre de él. Un saludo para todos ustedes. Buenas noches. ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir cantando? Excelente. Nosotros esta noche estamos muy contentos, agradecidos de estar aquí. Y de este lado nos comentan que traemos gorras, gorras a la venta, para quien guste, quien quiera, con el logotipo de sus amigos, Horacio Ramírez y sus caminantes. De este lado se pueden acercar a un precio muy accesible. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Nosotros somos Horacio Ramírez y sus caminantes. Estamos muy contentos, felices, agradecidos de estar con todos ustedes. Por ahí nada más queremos hacerles la atenta invitación a que no se peleen. Recuerden que estamos pasando un ratito agradable, un ratito bonito. No se peleen, estamos disfrutando de eso. Esto en familia. Por ahí están solicitando, Marielena, en un ratito más ya viene. Vámonos, vámonos. Sean todos bienvenidos. Nosotros continuamos. ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo, ni siquiera mil palabras bastarían. Y el lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Amor sin palabras, amor sin palabras, ese sí es amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. No me digas que me quieres, no hace falta. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Amor sin palabras, acurrúcate en mis brazos y callados, nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Amor sin palabras, amor sin palabras, ese sí es amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Hace tiempo, que yo guardo un sentimiento. Recordando, lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo, que yo vivo aquí sufriendo. Porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas, son ahora muy distintas. Tú eres mi otro, y yo sigo siendo tuyo. Es difícil, querer tanto a mi prietita. Y llevar, en el alma, tanto orgullo. Dime, que me diste prieta linda. Creo, que me tienes enyerbado. Porque, todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. No te culpo, de ser falsa y traicionera. Te perdono, porque toda la vida te quiero. Te perdono, porque toda la vida te quiero. Y aunque pasen, muchas, muchas primaveras. Olvidarás. Olvidarte, no podré, yo te lo juro. Olvidarás. Dime, que me diste prieta linda. Creo, que me tienes enyerbado. Porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado Música Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela, se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde pa' salir Música Ya no quiero llorar, ya no te espero Música Ya quiero sonreír, quiero vivir Música 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 Que hasta aquí te haré perder Con sabor Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Cuando voy con mi Cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba Mínimo Criminal ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuándo voy con mi Cocuma? Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimá En la compra de dos gorras Se van a llevar a su casa Chicas atentas Se van a llevar a su casa Al vocalista de Horacio Ramírez Y sus caminantes ¿Quién dice yo? ¿De este lado? Bueno, sí salí con poquitos Pero sinceros ¿Allá te quieren? ¿De este lado? Tíralo Acérquense de este lado Con el chico de lentes Este chico atractivo Para que les duenda su gorra ¿Cómo no? Pachoncito Vámonos con un temita Un temita que seguramente conocen Este temita que seguramente recuerdan Un temita Que hizo que los caminantes Llegaran a ser lo que son hoy en día Un grupo muy exitoso Y muy reconocido Nosotros hoy tenemos el honor El placer, la dicha, la fortuna De venir guiados y acompañados Por uno de los fundadores De los chulos, chulos, chulos Los caminantes Por favor Regálenme fuerte el aplauso Para el maestro Horacio Ramírez Sánchez Muchas gracias Esta canción Que les vamos a tocar ahorita Fue la primer canción Que hicieron caminantes Muchos de ustedes saben Cuando empezamos caminantes Éramos puros hermanos Era Agustín Era Martín Era Brígido Y era un servidor Ya los tres mis hermanos Ya están con nuestro Señor Allá arriba Cantándole Entre ellos Iba el compositor De esta canción Que gracias a Él Gracias a nuestro Señor Y gracias a todos ustedes Esta canción Fue todo un éxito Gracias por el apoyo Esta canción Esta canción Dice así Si te permite Se lo saben Quiero que me ayuden Bien fuerte a cantar Lo dice más o menos así De un adiós Tú me dijiste Más fuerte No se escucha Cuando Eso que bonito Vamos todos juntos Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Mis alegrías Queremos escucharnos A todos cantando Bien, bien fuerte Ningún adiós Ningún adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego Que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me reza Decir de Dios Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto soy A perderte Y a olvidarme De ti Ese grito No se escucha Eso Todos juntos Venga Pero Que bonito Que chulana Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Muchísimas gracias Esa fue la primera canción Que grabaron caminantes Ahora les vamos a tocar Lo más reciente Pero ahora ya de Horacio Ramírez Y sus caminantes Espero que la acepten Así como aceptaron Supe perder Esta canción Dice así De los temitos Más recientes Que traemos Se titula Volvernos a amar Se las encargamos Muchísimo Dice más o menos así Veo que tienes Un nuevo amor Y que tu vida Ahora está mejor Ya he perdido Y te dejo ir De corazón De corazón Quiero que seas feliz Y que tu amor En entreguese Así mis errores Te haga olvidar Solo te pido Una cosa Esa nuestra historia Que ya no debes Borrar Guardame nuestras locuras Con esa ternura Que te supe dar Que tal vez en otra vida Dios nos permita Volvernos a amar Es el final Y debo entender Que en tu cariño Me tocó perder Llegó la hora Debes partir De corazón Quiero que seas feliz Y que tu amor En entreguese Así mis errores Te haga olvidar Solo te pido Una cosa Esa nuestra historia No debes borrar Guardame nuestras locuras Con esa ternura Que te supe dar Que tal vez en otra vida Dios nos permita Volvernos a amar De los semitas más recientes Que venimos promocionando Se llama Volvernos a amar Composición del maestro Alonso Domínguez Ya lo encuentran Dentro de las plataformas digitales iTunes, Spotify, YouTube, Apple Music ¿Quién su estación de radio favorita? Claro que sí Por ahí el saludote Para Miguel Medrano Familia Kiché Solicitan la canción De Teresita Ahorita la vamos a echar Como no más adelantito Claro que sí compadre También a los de Panaxit Quieren una melodía triste Por un caminito también Como no Con todo gusto ¿Para qué quieres volver? Ahorita la tocamos de nuevo Pompadre María Elena Por ahí están pidiendo Voy a pedir María Elena Más adelantito Vamos a echar Todas sus complacencias Como no Por lo mientras Vámonos también Con algo de lo más reciente De lo que ya Ya salió hace un ratito Pero es de los semitas Más nuevos Que hemos hecho Vámonos con esto Dice más o menos Así Te fuiste así de mí Llevándote todo Sin despedir Pero mi corazón No logra entender Tu ausencia aquí Él todavía te espera Para entregar Su cariño a ti Entiende corazón Que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos Ella tiene otro querer Te pido por favor Que ya no la busques más Ella no va a regresar Maldito corazón Estúpido Estúpido Entiende Y perdimos Que a la guerra En este amor Ya debe De rendirte De calle De lastimarte Que con otro Está mejor Él todavía te espera Para entregar Su cariño a ti Dime 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 ¿Cómo te explico Que ahora estás Lejos de mí? Entiende corazón Que ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos Ella tiene otro querer Te pido por favor Que ya no la busques más Ella no va a regresar Ella no va a regresar Se encuentran en todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, YouTube, Apple Music Y en su estación de radio favorita Composición del maestro Alonso Dominguez Vámonos Vámonos A seguir bailando A seguir cotorreando rico A seguir con esto Esto que dice más o menos así Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mis redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pacarillos que canten alegres Que buen precio los han de pagar Ya lo sabes que soy pajarera Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus púlidos cantos Cuando a México vayas Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menos precio Que los puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Que los rayes de tierras calientes Ya se va y se despide Rosita Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y a pan Soy señores la pajarerita Y el de ustedes con ella se va Por ahí nuevamente le solicitamos No se empujen nomás No se empujen Estamos pasando la agradable Rico, bonito No se empujen compadres Vámonos para que siga el baile Para que siga el cotorreo Vámonos con estos rancheritos Para que sigan bailando Dícese Cuando lejos me encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Guotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Vamos! 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 con otro temita, que estoy seguro que también se acuerdan, estoy seguro que también conocen, y esa noche quiero que me ven a cantarlo bien, bien fuerte ese temita, dice más o menos así ¡Se la saben! Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor la primera carta es la que ella me mandó la segunda carta yo le mandé contestación pero ya no la encontré mi carta se regresó la primera carta dice que me olvide de su amor que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó en mi carta yo le pido que perdone mi error de ser por en este mundo pero ya no la leyó porque cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero y porque cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde abriendo y siempre en el amor lloro y lloro se preguntarán ustedes que es el porqué el porqué guardó esta flor es que es una rosa roja que nació de nuestro amor todos juntos como dice venga la primera carta más fuerte que me olvidará eso que lo nuestro que bonito muchísimas gracias en mi carta yo le pido que perdone mi error de ser por en este mundo pero ya no la leyó de ser por en este mundo pero ya no la leyó por favor guarden la calma de nuevo por favor guarden nuevamente la calma por ahí la seguridad si me apoya de este lado ya se andan peleando se andan empujando hey compadrito tranquilo por favor tranquilo si ustedes siguen peleando siguen haciendo este despapalle la seguridad nos va a tener que sacar y vamos a tener que parar el concierto así que les pedimos por favor que nos tranquilicemos estamos conviviendo bien rico en este concierto en este concierto si o no pues que siga la fiesta tranquilo antes que nada queremos no queremos vamos a tomarnos unas fotografías porque nosotros porque nosotros nos sentimos muy contentos de venir a divertirlos a este bonito país queremos llevarnos un bonito recuerdo con su bandera de ustedes queremos llevar su bandera en alto porque este país nos ha revisido bastante bonito claro que sí muchísimas gracias por favor guarden el orden gracias señores de la seguridad por ahí están pidiendo varios temas por un caminito para mi cuate Ricardo por ahí vámonos a tomar la foto vámonos a tomar la foto pero quiero quiero que me ayuden prendiendo el flash de su teléfono porque esta foto la vamos a subir a redes sociales y aparte van a aparecer en un video oficial de Horacio Ramírez y sus caminantes queremos verlos bien iluminados con el flash de su teléfono por favor eso todos ahí va poco a poco todos con la luz de su teléfono de este lado hacia acá por favor eso es gracias gracias por ayudarnos vamos a tomar una foto con todos ustedes vamos a etiquetar a cada uno de ustedes así que pongan su luz pongan su flash pongan su flash queremos que nos ayuden para la foto y arriba Guatemala ¿quieren seguir bailando? yo quiero ver levante la mano ¿quién quiere? María Elena vamos a bailar sabroso con eso dice queremos verlos a todos bailando a María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer ella me dijo te aceptaré ya te soñaba mi corazón si por las noches yo te esperaba yo ya deseaba en darte mi amor yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé vamos buscando una casita donde dichosa siempre la haré María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena y arriba Guatemala claro como no quiero besar tu negro pelo quiero besar tus labios rojos que lindo pelo que lindo cuerpo pero más lindos tienes tus ojos ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor si por las noches yo te soñaba yo ya deseaba en darte mi amor yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé estamos buscando una casita donde dichosa siempre la haré María 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 Elena María María linda morena Quiero besar tu negro pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindos tienen tus ojos Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Y me voy, y me voy con mi morenita Pero hasta Guatemala Y arriba es al gallo Claro Vámonos Muchísimas gracias Muchísimas gracias, muchísimas gracias a aquel temita, gracias Qué bonito público, qué bonita gente, gracias de verdad Vamos a continuar con todos ustedes, vamos a seguir complaciendo con los bonitos temas por ahí Para dedicarles a todos ustedes Ahorita no le echamos, ahorita no le echamos compadre, ahorita por un caminito también con todo gusto Por ahí sigue pendiente Teresita compadrito para el caballero aquí ¿Cómo no? Para que sigamos bailando Porque ¿Tienen fiestas, sí o no? Eso, chihuahuas Un aplauso, por favor Aplauso fuerte para el maestro Horacio Ramírez Sánchez Fundador, compositor, arreglista Requintista Original De los caminantes El único que queda Y bailarín El último caminante ¿Cómo no? Y bailarín no se te olvide Vámonos con otro temita que seguramente ya conocen Un temita que seguramente ya conocen De la autoría del maestro Horacio Ramírez Sánchez Ese temita Muy bonito Para que se pongan a pisear Se pongan a llorar un ratito Ese temita para ustedes Dice así Vámonos con ese temita Dice más o menos Así ¿Qué hiciste con mi vida? ¿Para qué te quisiera? ¿Qué hiciste con mi amor? Que se ahogue en la tristeza Cuando te vi partir Te llevabas mi risa Hoy solo sin tu amor Lloro tu despedida Pues no sabes que sin ti No viviré Sin tu amor Seguir Ya no podré Me hace falta tu calor De tus besos la ilusión Y hoy te pido Y hoy te pido Mi amor No me olvides Por favor Entiendo Entiendo Esa es la despedida Y que toda aquella ilusión Hoy se termina Te vas Pero debes entender que Si no estás conmigo No, mi vida Te agradezco por el tiempo Y por todo aquel amor Y si fuiste feliz No me olvides Por favor Pues no sabes que sin ti No viviré Sin tu amor Seguir Ya no podré Me hace falta tu calor De tus besos la ilusión Y hoy te pido Mi amor No me olvides Por favor No me olvides No me olvides Por favor Se titula No viviré Se los encargamos muchísimo Está en todas las plataformas digitales Ahí entonces Spotify YouTube Apple Music Y en su estación de radio favorita Vámonos Vámonos A seguir bailando A seguir cotorreando A seguir disfrutando esta noche Dice más o menos Así Una vez que fui a San Pancho Me encontré con un amigo Que desde el primer momento Me aventó ese besito Y tanto me lo cantaba Y tanto lo repetí Que se me pegó el besito Que mi amigo repetía Chilidrando Chilidro yjucunhal Chilidro yjucunhal ¡Chili, doy, picuñal! Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Quintesa de ese versito ya los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente ya traía El versito pegajoso para nada se me olvida Él está piquicuñao ¡Arriba Guatemala! ¡Claro! ¡Como no! ¡Ey! 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 ¡No se peleen! ¡Ey! ¡Aguántame, compadre! ¡Aguántame! ¡Poli! ¡Policía, si me puedes apoyar otra vez de este lado! Porque ya se están agarrando a chiriguetazos Apóyame de este lado Caballeros, hay mujeres, por favor Y niños, respeten el chingado ¡Ey! ¡Cálmate, compadre! ¡Cálmate! ¡Cálmate ya, compadre! ¡Cálmese, pa! Suplicamos a la Policía Nacional Civil, por favor Su presencia y que se mantenga en frente del escenario, por favor Por tu culpa se va a acabar el concierto, compadre Por tu culpa se va a acabar el concierto Por tu culpa vamos a dejar de tocar si no te pones en orden, compadre ¡Fuera! ¡Fuera! No queremos peleoneros aquí, ¿eh? No queremos peleoneros Venimos a disfrutar, es una fiesta, es una fiesta familiar Vamos a pasarnosla rico, vamos a pasarnosla bonito, de verdad, muchísimas gracias Tenemos puro bailador aquí, puro bailador y bailadora, ¿cómo no? Así es, pueblo de San Antonio y Lotenango, disfruten este gran concierto A través de los caminantes Mantengamos la paz, la tranquilidad, por favor Y siempre suplicamos a la Policía Nacional Civil que se hagan presencia En frente del escenario, para evitar golpes o pleitos, por favor En esta preciosa noche, pues, vamos a continuar con un gran concierto Muy bien, vamos a hacer las palabras a nuestro amigo Juan Simaj ¿Nos permite, maestro, por favor? Muy bien Claro que sí, por favor, señores, como decía Rogelio Aquí venimos a disfrutar Y como buenos tunecos, les pido Que demostremos esa hermandad que tenemos a todos nuestros visitantes Por favor, de parte del señor alcalde Disfrutemos la fiesta Como lo decía Horacio ¿Quieren fiesta, sí o no? Bueno, entonces, pórtense bien Y a disfrutar Y de parte del señor alcalde Disfrútenla Y llévense un buen recuerdo de San Antonio y Notenango Solo queremos agradecerle, querido público Sinceramente Yo creo que aquí Habemos muchos amigos de otros municipios Departamentos La verdad, estamos muy agradecidos con ustedes Por acompañarnos esta noche Esta actividad lo ha hecho La Municipalidad de San Antonio y Notenango En nombre del señor alcalde Así que Disfrútenlo Pero queremos calma Queremos calma Acuérdense que ahí está la policía Alguien que haga problemas Lo sentimos mucho Disfrútenlo Muchas gracias por acompañar Y también queremos mandar un saludo A toda nuestra gente querida Que nos están viendo En la Unión Americana Los Estados Unidos Queridos paisanos Que la disfruten San Antonio los espera en cualquier momento Y nos miramos En un mes y quince días La feria titular De San Antonio y Notenango Buenas noches Muchas gracias por estar presente Dios los bendiga Por ahí un saludote Para Gerardo Maldonado Saludos desde Casa Blanca Gerardo Maldonado Vamos a continuar Pero queremos que nos calmemos Así que agarren a su pareja O solitos con esta cumbia Que seguro conocen De lo viejito pero bonito Dice Para el amigo Ricardo Gracias por tu apoyo Compadre Dice Muchas gracias Damas y caballeros Por favor Guardemos la calma Disfrutemos de este concierto Por primera vez Acá en San Antonio Yo les pregunto Quienes se sienten orgullosos De nacer En esta patria Guatemala La venga La venga Sabuya Por favor Acá enfrente Por favor Hay niños Por favor Los camarógrafos Tengan debida precaución Con los bajos Se está moviendo Hay señoras Niños por favor Para evitar ciertos accidentes Venga Y los dejamos Con la música De Horacio Ramírez Y los caminantes Vámonos con esta cumbia Viejita pero bonita Seguro conocen Esto que dice Más o menos así Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que esto es para ti Todas las tristezas Que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Todas las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Las canciones que yo canto Una y otra vez De donde yo quiero De donde yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la suerte mía De que sea así Por un caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré guitar solo guitar solo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y anda pues Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Sigue tú por tu sendero Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Por favor Por favor Así no se puede Por favor Así no se puede Por favor Pero hay personas Muy bien Continuamos Continuamos con este momento Bastante especial Continuamos con este momento Mantengamos la calma Señores Por favor Mantengamos la calma En esta ocasión Se está También controlando Por acá Lamentablemente Lo que haya sucedido Por acá Pero también Vamos a esperar A que todo ello Pueda controlarse A que todo ello pueda controlarse Lamentablemente Vamos a estar En calma Por acá Por favor Por favor Permanecen en sus lugares Por favor Permanecen en sus lugares En lo que se arregle El asunto Por acá Por favor Permanecen en sus lugares Por favor Permanecen en sus lugares Por favor Por favor Por favor De la Policía Nacional Civil Se haga presente Por favor Señores de la Policía Nacional Civil Por favor Para eso Se les fue Dada la invitación Para mantener El orden Por favor Hagan su trabajo Por favor Señores de la Policía Nacional Civil No vamos a reportar Con los superiores Por favor Continuamos con el show Mucha Pero tranquilicemos Por favor Porque esto está Simplemente para ustedes Muchísimas gracias Lo único que les pedimos Es que tengan respeto Por nosotros Permítanme tantito Dejenme hablar tantito Por favor Pido silencio Lo único que les pedimos Es que tengan respeto Por nosotros Nos Me permiten Nosotros Venimos a hacer Un trabajo Venimos a divertirlos Venimos a pasar Un ratito agradable Y que nos paguen De esta manera La verdad no es justo No hablo por todos Sino por la gente Que está a este lado Lo único que les pedimos Es respeto Vamos a seguir divirtiéndonos Y vamos a pasar La divertida ¿Les parece? Venga pues Por ahí Si me abren Los instrumentos ¿Vamos a aclarar algo? ¿Vamos a aclarar algo? Es la última Es la última La última Agresión Que toleramos No queremos que se vuelvan A pelear Esto va para todos Por favor Lo digo con todo respeto Y de igual manera Pido respeto Para el grupo Y por cada uno Del staff Ingeniero Y todo lo que conformamos Horacio Ramírez Y sus caminantes Nosotros venimos De verdad Muy contentos Y ilusionados Para cantar Con todos ustedes Y no quiero Que nos agredan De esta manera Porque si no Ya no va a haber Otra ocasión Así que Vamos a continuar El baile Como se debe Con respeto Nos calmamos Y solamente Seguimos cantando Y bailando Por favor Vámonos Vámonos a continuar Con este temita Bueno, bueno, bueno Sí Guatemala Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le brindan A Horacio Ramírez Y sus caminantes Yo sé que La mayoría de ustedes No tienen la culpa Por una persona Perdemos todos Así es donde quiera Por una persona Perdemos todos Pero arriba Guatemala Gracias por el apoyo Vamos a continuar Cantando Vamos a continuar Divirtiéndonos Con este temita Que dice así Vamos con esto Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti llorar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde 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 Me aseguran Mis amigos Que te vas Que te vas Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mejor rajarte Y arrancarme Y a los lazos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Por ti se pierde En el valor Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andarás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Tú eres la causa De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dame fuerzas Estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Para Miguel Medrano Familia Kiché Dice Caminando por la calle Me encontré Me encontré A brinda morenita Muy contento Yo su nombre Pregunté Y me dijo Teresita Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré A brinda morenita Muy contento Yo su nombre Pregunté Y me dijo Teresita Teresita Por favor Muy contento A bailar yo Le invité Una bolsa Usa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche Luz de luna Muy contento A bailar yo Le invité Una bolsa Usa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche Luz de luna Teresita Donde vamos a bailar Teresita Donde vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Te voy a dejar Rrrr Ay Ahora ¡Sabor! ¡Ah, ahí quedó ese temita! ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar sabroso con ese temita que dice! ¡Cumbia! ¡Bumbia! ¡Vámonos! ¡Y échale a Manuel! ¡Tíralo! ¡Sabor! ¡Hey! 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 ¡Eh! Aetipanera. Es la lluvia del sol! Aetipanera baila contigo este sol! Aetipanera esta es la lluvia del sol! Hoy entra con la lluvia del sol y el horizonte levantará y todos juntos quieren bailar bailando con la lluvia del sol! Adoración, báilale sabroso Y la luz Claro Cómo no Y échale Brian Y bala no es Ae, mi palero baila conmigo este sol Ae, mi palero baila conmigo este sol Ae, mi palero baila conmigo este sol Con nuestra diferencia del sol El horizonte de la cara Todo mundo quiere bailar Bailando conmigo este sol Ae, mi palero baila 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 conmigo este sol Cú, 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 c ¡Échale, israelito! 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 Estoy solo contigo ¡Échale, israelito! 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 Pero a ver, nos vamos a calmar Vamos solamente a bailar y a cantar Entonces yo quiero escuchar fuerte el aplauso Porque dicen que otra, otra se pide con aplausos Vamos a perdonarlos esta vez Y no vamos a poder cantar una canción más Así que vamos a cantar dos canciones más para todos ustedes ¿Qué dicen? Claro que sí Vámonos, vámonos con este tema Este tema que seguro conocen Este tema Por ahí, primeramente quiero agradecerles en nombre del alcalde Y al alcalde también Por el recibimiento que nos dio Quiero agradecerle por invitarnos a este bonito evento Esperando que no sea la última vez Esperando regresar muy pronto Con estos dos temitas nos despedimos Y quiero que me vayan a cantarlos bien, bien fuerte Este temita de la autoría del maestro Horacio Ramírez Sánchez Dice más o menos así Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te he abandonado Yo nunca he dejado de quererte Y nunca he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Esta canción va para ti mi amor Con mucho cariño Yo nunca he dejado de quererte Y nunca he dejado de quererte Y nunca he dejado de quererte Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Reclio Y nunca he dejado de quererte Yo 중에 Y nunca he dejado de quererte Y nunca he dejado su wait Solo te μέ... Agrade проверerte Piénselo mucho, estamos en un lugar donde hay mujeres, hay niños Díganos a la violencia Con esto nos despedimos, dice más o menos así Yo me enamoré de ti perdidamente De ti mi cuerpo y mente Y así Suplí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y sas Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y sas Ya cayó Triste recordar Y tú, sin olvidar Para siempre Se aprende la lección Amar Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y sas Ya cayó ¿Cómo dice? Los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y sas Ya cayó Nosotros ya nos vamos Nosotros ya nos vamos Con permiso Segan en buenas manos No olviden seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, Apple Music Nosotros somos Horacio Ramírez Y Sus Caminantes Muchísimas gracias, Guatemala Y Sus Caminantes Y Sus Caminantes Y Sus Caminantes Damas y caballeros vamos a despedir a los caminantes con fuertes aplausos por favor Venga, 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 venga los aplausos Eso, fuerte, 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 fuerte los aplausos Muchas gracias a Horacio Ramírez y los caminantes Muchas gracias en este momento muy especial Este momento en donde todos queremos compartir, disfrutar de esta gran alegría Y que de igual manera lo hemos hecho Gracias mil